También quiero ponerle el otro conector, voy a usar este conector, es un macho y una hembra, tipo el que se usa en las monturas, voy a hacer otro hoyito, de hecho ya está, voy a usar este hoyo que está aquí ya, ya lo voy a hacer un poco más grande, y voy a tratar de fijar este conector, para alimentarlo con la otra batería, entonces voy a hacer el hoyo y ahorita regreso. Ok, usando una lima cuadrada, es el hoyo para el contacto, el enchufe, este pequeño, y le puse un poco de pegamento, Entonces, vamos a conectarlo, Entonces, para eso vamos a utilizar un cable un poco más delgado, Bien, esto vamos a... Un pegamento por aquí adentro también, para que... Asegure bien... Ahora... Por lo positivo... Por lo positivo... Vamos a realizar un voltímetro... Asegure bien... Identificar cual es el polo positivo... Quiero que el centro... Sea el positivo... Aquí se queda... Ok... Entonces, ahora necesito... El conector... Para la batería de 9 voltios... Entonces, vamos a pelar la punta del cable negro del conector de la batería... Para unirlo... Para unirlo... Al cable negro... Que viene... Que viene... Del conector para el cable externo... Junto... Junto... Con el cable negro... De la pantalla... Del voltímetro... Vamos a separar... Vamos a separar estos cables... Negro del rojo... El negro es el polo negativo... Entonces, vamos a pelar este cable... Lo vamos a unir a los otros dos que ya unimos... Y... Vamos a poner... Estaño... Para que no se... Vayan a desconectar... Entonces... Ponemos... Pasta para soldar... Es el cautín... Ponemos... Soldadura de estaño... Que quede bien... Cubierto de estaño... Bien... Ahora... Se va a confiar un poco... Ahora... Vamos a doblar... Las puntas... Para que... No vayan a romper... El espagueti... Que vamos a poner... Entonces... Vamos a... Cortarlo con las pinzas... Así... Y... Vamos a poner... Un espagueti... De tamaño... Este está bien... Usar un espagueti... Para aislarlo... Y este se usa... En lugar... De usar... Cinta para aislar... Es un tubo... De un plástico... Que... Reacciona con calor... Y al calentarlo... Se contrae... Y sirve para... Aislar... Entonces... Vamos a... Meterla... Cable al espagueti... Un poquito más grande... Se va a meter... Un poquito más grande... Esta... Esta... Y... Esta... Vamos a... Y... Vamos a... Esta... Aislarlo, no vaya a haber un cortocircuito, lo estoy dejando un poco largo para que cubra completamente las puntas del cable, y ahora usando un soplete, vamos a calentar el espagueti, entonces al calentarse, automáticamente se contrae, y queda completamente aislado. Vamos a dejar que enfile un poco. Ya quedó. Bien, ahora, vamos a conectar el cable rojo, o sea, el polo positivo del conector de la batería de 9 voltios. Voy a conectar junto con el cable rojo, y los voy a soldar al conector del cable externo. Le ponemos estaño, le damos al conector, ahora, vamos a conectar este, y ahora, en el otro extremo, el cable rojo, lo vamos a soldar al cable rojo que viene, el conector. Ahora, vamos a conectar un control, y el otro, estos dos juntos. Voy a apelar este cable. ahora estoy uniendo el cable rojo de la batería con el cable rojo que viene del contacto del cable exterior apelarlo unimos y también les voy a poner estaño pasta para soldar nuevamente ponemos estaño para que no se vayan a desconectar miren que quede bien con suficiente estaño y los voy a soldar al apagador de la pantalla del voltímetro ahora ya nada más calentamos a que se funda el estaño que le pusimos al cable para que quede bien soldado al apagador un poco largo ya lo que estoy haciendo es estoy aplastando con unas pinzas el estaño que le puse al cable para que entre unas pequeñas ranuras que tienen las patitas del apagador y así quede bien asegurado vamos a cortar bien el tamaño que entre bien ahí está ok entonces ahora ya nada más voy a calentar voy a aplicar una gota más de estaño ya está ya queda ok ya queda bien asegurado ya con eso no se va a zafar bien ahora vamos a tomar el cable rojo de la pantalla del voltímetro y lo voy a conectar basta para soldar nuevamente vamos a poner estaño y lo voy a conectar a soldar a la salida del apagador cubrimos bien estaño mismo procedimiento que entre en los huequitos de las patas del apagador nos calentamos a que funda nuevamente el estaño y ya quedó ya quedó listo ahora si todo está correctamente conectado esto debe de funcionar lo único que nos falta es ponerle a las terminales esto ahora falta conectar esto ya quedó conectado la idea es que si pongo una batería de nueve voltios en teoría debe de funcionar pero si conecto la otra batería también debe de funcionar así que voy a crear un cable voy a hacer un cable para conectar la otra batería exclusivamente nada más para alimentar el puro display del voltímetro un cable